El drama continúa en el departamento de San Marcos, luego de la muerte y destrucción que dejó el terremoto de 7.2 en la escala de Rixier el pasado miércoles 7 de noviembre. En el municipio de San Cristóbal Cucho, una familia completa quedó sepultada bajo toneladas de tierra cuando sacaban material de construcción en una comunidad cercana a la cabecera municipal. Esta casa ha quedado vacío, nada más un niño ha quedado perdido, sin madre, sin más hermanos, todos se terminaron, son seis niños y la madre y el papá se fue. En total fueron 10 personas que fueron sepultadas en el cementerio general de San Cristóbal Cucho. Al funeral asistieron cientos de personas entre familiares y amigos. Amelia Maldonado, maestra de dos niños fallecidos, recuerda que eran estudiosos y que ganaron con altas calificaciones el cuarto año de primaria. Ulises Ariel, te vamos a recordar con mucho cariño, porque Ulises Ariel era el presidente de la directiva de cuarto grado. También Ulises Ariel era el capitán del equipo de fútbol, un niño muy inquieto que le gustaba organizar actividades. Aldo Paolo, en su diferencia de que era un niño que buscaba mucho cariño, se iba a mi mesa y él se ponía a tocarme la cabeza para decirme, señor, vamos a hacer tal cosa. De esta tragedia únicamente sobrevivió una sola persona, identificado como Iván Vázquez de 18 años de edad. Un joven nada más, porque él está programando que ya se iba a graduar, se va a graduar este año. Estaba programando todas sus actividades y por ese motivo él no se fue con ellos, fue que él se salvó nada más. Entonces este joven está ahorita sin padres, sin madres, sin hermanos, sin nada. Y también hemos coordinado con el consejo municipal, le vamos a dar un apoyo grande a nosotros. Y esperamos también que el gobierno central apoye a este joven, porque se quedó sin, ahí sí que mire, sin padres, sin ningún apoyo de algún hermano. A la familia Vázquez Gómez se le recordará por ser trabajadora y que apoyaba a diversos grupos juveniles en la práctica del deporte. Ahora todos juntos descansan en paz. En cámara de Emías Tomás, Carlos Barrio Reportero, Las Noticias, Canal 22.